Bueno, no me vas a dejar hablar, ¿verdad? Bueno, videoblog. ¿Esto qué es? ¿Josevi llorando? Pues es posible, un poquito. Bueno, videoblog de cosas así random, ¿vale? La semana pasada no publiqué, posiblemente, y estoy haciendo esto un poco por mantener la periodicidad, porque sí que tengo muchas cosas que quiero decir, que me gustaría comentar, lo que pasa es que no estoy teniendo tiempo. ¿Por qué? Pues porque estamos a un mes de... a menos de un mes, ¿vale? Esto lo estoy grabando, hoy es día 14, el día 1 de diciembre es el evento Criando, ¿vale? El evento en el que vamos a traer, pues eso, a Alberto Soler, a Lucía Galán, a Julio Basulto, Mónica de la Fuente de Madre Estera, de Madre... ¿Madre Estera? ¿Una estera es una alfombra? ¿Madre Estera? No, Madre Esfera. Y vamos como muy locos, porque un evento se ha sobredimensionado muchísimo. Este era un evento que yo pensaba que se podía hacer en tres patadas, con poquita gente involucrada, y la verdad es que en realidad es un evento muy grande, y lo estamos llevando prácticamente entre cinco o seis personas, ¿vale? Esther Martínez, que es la presidenta de la asociación de comerciantes, que tiene unas academias de inglés buenísimas... Son los que puse el history de Harry Potter, no sé si lo habréis visto. Ya no estará, porque como son stories, desaparecen. Yo de Centro Baeza, Eva de Happy Lab, Pedro Egea, que tiene temas de comercio, de eventos y tal, pero bueno, este no es un vídeo de publicidad, ¿vale? ¿Podría serlo? Podría, no lo es. El tema está en que estamos muy a tope de muchas cosas, de cerrar patrocinios, y no tengo tiempo para grabar, de hecho, hoy miércoles he dicho, mira, no tengo consultas ni por la mañana ni por la tarde, estoy ahora por la mañana, voy a grabar un rato, hago un videoblog, mantengo la periodicidad, la gente que está esperando a lo mejor un podcast o está esperando un vídeo, pues ahí lo tiene, y yo cuento alguna cosita, de hecho, es eso, estoy delante de la ventana. Le voy a dar la vuelta, ¿vale? Esto me haré un montón, igual aquí lo corto, ¿vale? Esto es lo que yo veo, a ver, que se vea bien, vale, esta es mi ventana, Dal Palmeral de Elche, patrimonio de la humanidad, otra vez, vuelta, patrimonio de la humanidad, además hay una obra, están pintando, yo miro a los obreros, estoy mayor. Cosas, ¿vale? Miscelánea, al final, Método Grow es un canal de divulgación psicológica y yo pienso cosas, las relaciono y yo las traigo y las comento, ¿vale? Y este fin de semana estuve dando una charla sobre coaching, sobre mindfulness y tal, no era de coaching, era sobre todo sobre mindfulness. Básicamente el mindfulness es una forma, es casi una marca comercial para decir céntrate, chaval, en lo que toca, ¿vale? Pero claro, no puedes poner una camiseta de Mr. Wonderful, no puede poner... Yo practico todos los días, céntrate, chaval. Yo hago todos los días mindfulness y entonces queda mejor, ¿no? Está todo manga por hombro, hay que recogerlo todo, esto es... Hay que abrazar el caos, hay que abrazar el caos, esto es lo que tiene que tener chiquillos, ¿vale? Y estuve comentando que el WhatsApp es la metadona de las relaciones sociales, ¿vale? Y me voy a extender un poquito en este tema, ¿vale? Pienso que el WhatsApp está como cubriendo de alguna manera la necesidad que tenemos de relacionarnos con otras personas, pero no lo hace bien, es simplemente como la metadona. La metadona es una sustancia que toman los adictos a la heroína un poco para intentar salir de la adicción, ¿vale? La heroína es una sustancia, es un derivado de la morfina, es el caballo, lo que se pinchaban los yonkis de los años 90, ¿vale? Para desintoxicarse muchos de ellos, la inmensa mayoría lo que hacían era tomar metadona, ¿vale? La metadona es algo parecido, calma el mono, lo que hace es calmarte el mono sin darte los efectos narcotizantes de la heroína, ¿vale? Entonces eso les permite hacer de alguna manera vida normal sin estar enganchados o sin estar idos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final el adicto a la heroína sigue estando enganchado a una sustancia, ¿vale? Sigue necesitando una sustancia, lo que pasa es que no cubre, no le da todo lo positivo, lo buscado que se busca cuando un heroínómano se pincha la heroína, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué pienso que el WhatsApp es la metadona de las relaciones sociales? Pues porque está cubriendo una necesidad social importantísima, ya lo sabéis, yo lo he dicho muchas veces, somos simios, ¿vale? El homo sapiens forma parte de la familia de los simios, somos seres sociales, vivimos en comunidades y necesitamos las relaciones sociales. De hecho, en la pirámide de Maslow, la famosa pirámide de Maslow, en la base están las necesidades básicas de comer, respirar, beber. Luego está por encima unas necesidades de seguridad, o sea, cuando ya tengo algo que comer, entonces ya buscaré si lo que como me sienta bien o no, pero al principio, fijaros los ejemplos, las típicas historias de marineros naufragados que son capaces de beber agua del mar locos por la sed, ¿vale? Y eso les hace enfermar. Cuando ya tienen agua potable para beber, pues entonces ya buscan algo más seguro, ¿vale? Pero si vamos subiendo las escalas, antes está, cuando ya tenemos dónde comer, dónde dormir, lo siguiente que buscamos es tener relaciones sociales. Relaciones sociales es una comunidad que nos acoja. Y preferimos tener una comunidad que nos acoja, aunque nos maltrate, que no tener comunidad. Una vez ya tengo la comunidad, entonces buscaré que los miembros de la comunidad me respeten. Por eso se perpetúan muchos comportamientos de acoso, muchos comportamientos de bullying, ¿vale? Porque preferimos relacionarnos con alguien, aunque nos maltrate, que no relacionarnos con nadie. Esto está explicado muy rápido, ¿vale? Pero es para que nos entendamos. ¿Qué es lo que pasa con el WhatsApp? El WhatsApp, WhatsApp, chat, me da igual, nos cubre una necesidad de relaciones sociales. Lo que pasa es que el WhatsApp no es una relación social completa, es simplemente la sensación de que mantengo una conversación con alguien, de que formo parte de un grupo, y formamos parte de un montón de grupos, pero no acaba de haber una comunicación efectiva. Simplemente cubre esa necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como se ha cubierto esa necesidad, se nos ha calmado la sed de mantener relaciones sociales, no buscamos relaciones sociales más auténticas, directas, con una capacidad de llenarnos efectivamente de forma efectiva. Y a pesar de que hoy en día estamos absolutamente conectados a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, Twitter, la red social que prefiráis, seguimos, no vivimos con plenitud esas relaciones sociales, y yo creo que eso a la larga nos va a afectar, ¿vale? Nos va a afectar, no acabamos de ser plenamente felices, ni estar del todo satisfechos con nuestras relaciones sociales. Pero tampoco hacemos nada para cambiarlo, ¿por qué? Porque tenemos esa sed, esa necesidad de mantener relaciones sociales, la tenemos cubierta, de la misma forma que un heroínómano, y lo digo en masculino porque habitualmente eran hombres, tiene cubierta la necesidad con la metadona, ¿de acuerdo? Yo a todo esto me daba cuenta. Mientras yo estaba consultando cómo iba mi Instagram, interacciones, no sé quién me ha puesto un mensaje, iba por la calle con el móvil y de repente levanto la cabeza y veo a dos mujeres que estaban empujando el carrito que venían de dejar a los nenes en la guardería, y las veo que iban charlando y me di cuenta y dije, esa es la relación social buena, la de tú a tú, la de hablar, la del cotilleo. Por cierto, estoy empezando a leer el libro Sapiens, de humanos a dioses, y apunta una cosa que quiero seguir investigándola, que el desarrollo del lenguaje en los seres humanos se está viendo que gran parte del desarrollo se hizo para el cotilleo, ¿de acuerdo? Para hablar de otras personas. Es muy interesante esta idea, quiero seguir investigando sobre ella, ¿vale? Porque parece que hay estudios sociológicos, transculturales que apoyan esta idea, que sobre todo hablamos para hablar de otras personas, ¿no? Es muy curioso. La cuestión es que me di cuenta de eso, de que al final no estamos teniendo relaciones sociales satisfactorias porque estamos cubriendo esa necesidad a través del WhatsApp, ¿no? Yo tengo un podcast mensual que se llama Taitantos, que tratamos temas de... Somos taitañeros, ¿vale? Gente de más de 30 que nos contamos, somos 4. Y nos contamos para hablar de la locura en la que estamos metidos, ¿no? De lo rápido que van las cosas. Intentamos explicar... Explicarnos a nosotros mismos, de alguna manera, componentes de la cultura millennial, por decirlo de alguna manera. No es despectivo millennial, ni mucho menos, al menos no en mi caso. Y esta misma noche grabamos podcast, lo grabamos vía Skype. Y yo voy a traer... ¿Vale? Creo que no sois público, no sois el mismo público. Los que veis Método Grow o los que escucháis Método Grow y los que escucháis Taitantos, ¿vale? Por eso voy a contar un poco aquí el contenido que voy a traer esta tarde, esta noche. Que es TikTok, ¿vale? No sé si conocéis la aplicación TikTok. A lo mejor no la conocéis como TikTok, la conocéis como Musical.ly, pero TikTok compró a Musical.ly. Y hago un poquito de historia en el programa de esta noche, diciendo que, pues en un momento dado, si nos retrotraemos a hace 15-20 años, cuando de repente aparece el programa Gran Hermano. En Gran Hermano se cumple un poco ese sueño que tenía muchísima gente de salir en la tele, ¿no? En la tele solamente salían celebridades, actores, futbolistas, toreros, actrices, cantantes, ¿no? Y de repente la gente miraba a esa televisión con muchas ganas de participar de esa notoriedad, ¿vale? Porque tenemos una necesidad, muchos de nosotros tenemos necesidad de que nos hagan casito. Y yo también. Y en un momento dado, de repente aparece Gran Hermano y a partir de ahí la gente dice, ah, pues yo quiero salir en Gran Hermano. Hubo todo un movimiento de castings, de salir en Gran Hermano, de seguirlos, de cotillear sobre ellos, ¿no? Ya no hablábamos de famosos, hablábamos de personas de verdad, ¿no? Mercedes Milá al principio decía que era un experimento sociológico. No era un experimento sociológico. Tú y yo lo sabíamos, como decía Joaquín Luqui. Era de los 40 principales, locutor. Va avanzando el fenómeno Gran Hermano. Aparece el fenómeno Operación Triunfo. Aparecen otros realities en los cuales gente de la calle sale en la tele. Y todos queríamos, yo también, en su momento, quisimos al menos participar en los castings, ¿no? Soñar de alguna manera con salir en la televisión. Porque por aquel entonces Internet estaba en bragas, por decirlo de alguna manera. Existía ya desde hacía muchísimo tiempo lo que era un Internet, pero era en modo texto. Con mucho se subía alguna fotografía. Pero no salíamos en la tele, no salíamos en la pantalla, no había vídeos. YouTube no existía por aquel entonces. Existía Google Video, había algún servicio de streaming. Pero estaba en pañales, con una calidad inimaginable. La cuestión es que existía una necesidad de expresarse. Existía una necesidad de formar parte de algo, ¿no? De estar al otro lado de la pantalla. Súper interesante, por cierto, el último vídeo de Jaime Altozano hablando de Rosalía. Es un vídeo de 38 minutos, ¿vale? Es largo, pero es cremita, ¿vale? Está muy bien. También reflexiona también, divaga, como yo, sobre algunas cosas, pero muy, muy, muy interesante. Y le da alguna vuelta sobre esto, ¿no? Sobre la posibilidad que ahora tenemos casi cualquiera con un móvil, ¿vale? Yo hoy no estoy grabando con mi cámara buena, ni con los focos, ni con el micro bueno y tal. Yo estoy grabando con el móvil y con un micro pequeño, ¿vale? Y aquí estoy y formo parte, estoy expresándome, pienso que tengo un mensaje, pienso que tengo un mensaje que es digno de ser escuchado. Y hay todo un movimiento, ¿no? El papá quiero ser youtuber, ¿no? Y eso no tiene por qué ser malo. La cuestión es que esa necesidad de expresarse va creciendo, avanza la tecnología, empiezan a aparecer nuevos servicios, doy un salto muy grande en la historia y de repente aparece Vine, Vine, que son estos vídeos de 7 segundos en los cuales la gente tiene una herramienta muy sencilla de editar, muy sencilla para editar sus vídeos, para crear contenido, para subirlo, para compartirlo, para que les den likes. Hay una interacción social. Nos convertimos en creadores, nos convertimos en creadores de contenido y hay gente que empieza a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Sigue avanzando esta tecnología, Vine desaparece por temas y aparece Instagram, aparece Snapchat, hacemos fotos a nuestra comida, hacemos fotos a nuestros gatitos. ¡Hola! Tengo aquí a Akira durmiendo, le hacemos fotos a los gatitos, los subimos, la gente le da like, le da me gusta, comparte y de repente esa red social se hace cada vez más grande. Vine desaparece, aparece Snapchat, aparece Instagram, aparecen los stories, la gente tiene una necesidad muy grande de contar y de recibir feedback sobre sus cosas, de que nos pregunten qué tal ha ido ese viaje, cómo está tu madre, ¿vale? Por eso me resulta muy interesante esto que apunta el libro Sapiens, ¿no? En un momento dado, ¿quién no ha bailado o quién no ha cantado o quién no ha hecho un karaoke con los amigos? Y de repente aparece Musical.ly, la gente canta, la gente hace vídeos musicales de 10, 15, 30 segundos, un minuto, la red social Musical.ly crece muchísimo, haces tus vídeos, los compartes, les dan like. Y en China aparece una red social llamada TikTok, creo que Musical.ly también es China o es asiática, ¿vale? Aparece TikTok y compra Musical.ly, te estoy hablando de esto hace menos de dos años, esto es hace muy poquito y esta red está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya directamente la red social, si te descargas TikTok, lo habréis visto en los anuncios de YouTube seguramente porque se gastan una pasta en publicidad, es simplemente la interfaz, es el vídeo en vertical, vas viendo vídeos, la gente lo comparte, coge un vídeo, lo modifica, hace duetos, ¿vale? Hay una necesidad muy grande de expresarse, de mantener relación con otras personas, de hacer comentarios, de seguirse, ¿no? Y esto tiene una parte muy buena porque es un medio de expresión fenomenal, voy a cambiarme de mano que creo que me tiembla ya, me canso de sostener el vídeo, como lo estoy haciendo con medios precarios, pues luego pasa lo que pasa, hazlo bien José B, ya lo sé. La gente tiene una necesidad muy grande de expresarse y eso está muy bien, el problema está en que estamos, como no tenemos tiempo para todo, ya os lo he dicho, yo mismo no estoy teniendo tiempo para compartir, para crear contenido, para editarlo y producirlo y lanzarlo a la red, porque estoy con otras cosas, ¿vale? Nos quitan muchísimo tiempo los móviles, ¿vale? Nos quitan muchísimo tiempo otras cosas, hay muchísimo ruido, vivimos en una época en la que la cantidad de ruido es enorme y no tenemos tiempo para todo y me tengo la sensación de que WhatsApp, este tipo de medios, nos están restando tiempo de cosas que verdaderamente nos satisfacen. ¿Por qué? Lo digo un montón, porque nuestro cerebro funciona así, estamos diseñados para mantener relaciones sociales, no somos primos hermanos del orangután, que la mamá orangután tiene su cría, se va al bosque y se pasa siete años con su cría educándola y cuando la cría se hace mayor, pues entonces vuelve a tener otra cría, no, somos primos hermanos de los chimpancés o de los bonobos, sobre todo de los chimpancés, que son más violentos, así nos va. Y resulta que, como somos primos hermanos de los chimpancés, vivimos como los chimpancés y formamos tribus, sabéis lo importante, la importancia de la tribu, y necesitamos el contacto social. Y yo me daba cuenta, yo me doy cuenta de que las cafeterías están vacías de jóvenes, de adolescentes, ¿vale? Hay mucha mamá, pero gente, adultos que van a cafeterías porque éramos de la cultura, la cafetería, pero ya no hay demás, sí que los hay, ¿vale? Pero no hay tantos veinteañeros, por decirlo de alguna manera, tomando un café en una cafetería, haciendo una tertulia, estando dos horas simplemente contándonos las historias o incluso jugando a las cartas en una cafetería. Yo se lo he hecho durante muchísimos años y ya no lo veo. No lo sé, ¿estamos cubriendo, como con la metadona, una necesidad de mantener relaciones sociales porque existen unas tecnologías que nos cubren esa necesidad social? ¿Está siendo suficiente? No lo sé, es videoblog, ya lo sabéis, no me he preparado, no tengo papers detrás de lo que digo hoy, ¿no? No lo sé, es a reflexionar, ¿de acuerdo? Y con las mismas os digo, dejarme comentarios sobre qué es lo que pensáis, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Sin mucho más, ¿vale? Al final este vídeo se ha hecho larguísimo. Desde el momento tengo 22 minutos grabados, ya veremos cómo se queda, ¿de acuerdo? Ya sabéis que me podéis encontrar, como siempre, en Centro Baeza, este contenido y mucho más en formato podcast, en nacionpodcast.com. Y vamos a ver si el evento Criando sale bien, ya tenemos más de 120 entradas vendidas, o sea que va a venir gente, ¿vale? Y va a ser muy guay. Los ponentes son tremendos. Os animo a que os paséis por criando.es, le echéis un vistazo, comentéis aquí en el vídeo, en el podcast o donde queráis y mantengamos la comunidad viva, ¿de acuerdo? Un saludo. Voy a ver si me pongo a hacer la comida. ¡Qué bien vive! ¡Qué bien vive el gato! Chao, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Chao, nos vemos en el próximo episodio.